Muchas felicidades a todo el pueblo de Nuevo León por haberle pagado el nuevo título al Fosfo Fosfo, pues ahorita está celebrando Samuel García, su tercer doctorado que pudo costearse gracias al dinero del pueblo para chantajear a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto nos viene a comprobar que no importa cuántos títulos y doctorados tengas si no tienes nada en la cabeza, además amigos, pues se está aprovechando este circo, esta maroma y teatro que se está armando para distraer a todos porque justamente Nuevo León acaba de cancelar los contratos con estas empresas fantasmas en las que le destinó más de 20 millones de pesos para podérselo ratear y simplemente quiere dar carpetazo y quiere dejarlo todo en el olvido. Misma escuelita le enseñó su suegro, quien también está siendo investigado por varios robos amigos con prestanombres, precisamente de la misma forma que se estaban rateando el dinero del pueblo mexicano. Tiene una red de 16 empresas con prestanombres y más de 1.500 millones en operaciones sospechosas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, El Altavoz Informativo. Yo soy Mike Valencia y ahora sí vamos pasando de lleno con la información del día de hoy. Y es que resulta ser que al parecer, según en el mundo de Samuel García, pues están todo el mundo celebrando y festejando. No crean que el que sea el 15 de septiembre, no, claro que no. Él cree que todo mundo está celebrando que ya tiene su tercer doctorado, claro que todo por cortesía del pueblo mexicano. Porque cómo más hubiera podido haber pagado y chantajeado a la universidad para que le entregaran con mención honorífica su tercer título. Y como todo esto, amigos, precisamente también lo del embarazo. Todo esto que el hombre se está armando en redes sociales para estar distrayendo a todo el mundo, le está sirviendo de cortina de humo porque está bloqueando cualquier investigación acerca de las empresas fantasmas a las que les estuvo destinando más de 20 millones. No se te olviden, regrésalos. O sea, ese dinero es del pueblo, no es tuyo, ¿eh? Probablemente le ha de haber servido ese dinerito para este nuevo título. Pero vamos viendo, amigos, esta información. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el doctorado patito de Samuel García? No se nos olvide precisamente que el hombre ya había celebrado en el 2020 un doctorado por parte de una escuela que posteriormente desapareció. Obviamente fue completamente patito. Ahora ya obtuvo su tercer doctorado. Ahora en una institución de prestigio allá en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que la verdad, qué tristeza que se hayan prestado para estas farsas. Contrario al segundo título, amigos, que obtuvo en la escuela, pues patito, que obviamente, como les comentaba, desapareció. Todo esto, amigos, precisamente en el 2020 fue cuando se vio lo de este doctorado que obtuvo. Y cuando se hizo el escándalo que estuvieron investigando la universidad, la universidad decidió completamente desaparecer. Y el hombre cuenta todavía como si ese doctorado le hubiera funcionado, ¿no? Ahora está celebrando precisamente esto. Y habló, el descarado habló de ética y moral, dijo que siga siendo la vergüenza que te puedas ver en el espejo. Que cuando hagas mal, tú mismo te reproches de saber que no hiciste lo correcto. Sin importar lo que diga la ley, el código, la constitución. Porque como dijo Alfonso Reyes, mayor es la responsabilidad. Imagínense nada más, ¿no? Pues el hombre, les decía, está celebrando ahí su tercer doctorado. Precisamente, pues están celebrando esto que por cortesía, obviamente, pues del pueblo mexicano, ¿no? Del pueblo de Nuevo León. ¿Quién más le hubiera podido, pues, sustentar estos gastitos? Y miren nada más, como dicen Samuel García, es el mejor ejemplo de que tener tres doctorados no quita lo penitente, ¿verdad? Precisamente ahí lo tenemos. Porque el hombre, recordemos que vive con sus suelditos de 50 mil pesos, porque el hombre se pone a bailar, a danzar para que llueva. Y pues, recordando un poco, amigos, para que no lo sepan, el gobierno de Nuevo León acababa de destinar, precisamente, contratos por casi 20 millones. Para ser exactos, cinco contratos, amigos, por casi 20 millones a empresas de estrategias y de campañas creativas. Una empresa, según esto, de publicidad. ¿Quién terminó, amigos, siendo completamente una farsa? Porque, obviamente, no existen estas empresas. Y resulta ser que todavía el desgraciado se puso a poner en nombre de dos personas, dos mujeres muy humildes, muy pobres. Una que vende paletas para poder sobrevivir y otra que es obrera. Las puso como si fueran las dueñas. Puso sus domicilios y todo. Fue el grupo Reforma quien puso a hacer también las investigaciones. Acudió a los domicilios. Se dio cuenta que estas personas, nada que ver, obviamente, con el lugar. Y, por lo tanto, ahora el gobierno le está echando, de Nuevo León, obviamente, le está echando la culpa a estas señoras. Como si ellas hubieran hecho el fraude. Y, además, pues, ya dice, ¿no sabes qué? Pues, no. No pasó ya nada. No está muy mal esto. Vamos cancelando los contratos. Y nos hacemos como si nada hubiera pasado, ¿no? Aquí tenemos la información. Nuevo León cancela el convenio con la empresa Fantasma. Aquí, de hecho, pueden ver las viviendas, precisamente, de las personas que les estaba comentando. Que son bastante humildes. Y que ahora están en un problema. Porque el hombre todavía se quiso lavar las manos y echarle la culpa a las señoras. Y es que, justamente, la administración del gobernador de Samuel García, en lo que estaban festejando su tercer doctorado, pues, informó la cancelación de los convenios de la campaña, tras publicarse, precisamente, estos cinco contratos por casi los 20 millones que les estaba comentando. La empresa se llama Telerma, según esto. Y en una tarjeta informativa, amigos, pues, comentaron la rescisión de los contratos vigentes. Y, aunque lo implicado no hubo malas prácticas, habrían sido responsabilidad del proveedor. Imagínense nada más. O sea, es decir, no, o sea, todo está bien, ¿eh? A nosotros sí nos dieron nuestros productos, sí nos daban nuestras imágenes. No sabemos qué pasó. ¿Quién sabe? No sé. Según las señoras, han de tener una computadora ahí escondida y ahí era donde estaban haciendo los trabajos. Probablemente, a lo mejor no tendrán para darle de comer a su familia, pero han de tener todo un equipo de cómputo escondido bajo la alfombra. Yo creo es lo que el hombre ha de estar tratando de parecer. Dice, reprobamos cualquier práctica de parte de nuestros proveedores que pueda ser contraria a la ley. Ahora resulta, ¿no? Dice, se restringirá de inmediato los contratos vigentes con la empresa y no se realizarán pagos en tanto no se aclare la situación legal. Pues, ¿de qué fregado no sirve si ya se los clavaron? Ya se llevó los 20 millones. Que no salga con payasadas de ella. No se van a hacer pagos. Pues, claro que no se van a hacer pagos si ya todo el mundo sabe precisamente que son empresas fantasmas. Pero no se trata, obviamente, de presumir, ya se cancelaron los contratos en los que, según esto, nos veían la cara. Pues, eso era obvio. Eso era evidente que se tenían que cancelar esos contratos. Que el gobierno de Nuevo León no iba a seguir destinando dinero a algo que ni siquiera existe. La cuestión no es que nomás cancele. La cuestión es encontrar los responsables que también estuvieron ahí involucrados. Porque sabemos precisamente que no nomás fue Samuel García. Y, además, una, de que regresen el dinero. Y, dos, pues, que se haga justicia, papá. No solamente decir ya cancelé los contratos. Sal y da la cara porque no ha dicho absolutamente nada. El hombre bien contento tomándose fotos con su birreta ahí de graduación. Y no ha dicho nada de estos contratos. No han hecho más las investigaciones. Ha pausado. No ha querido que más autoridades estén entrando ni nada para que puedan indagar precisamente esto. Y todo precisamente porque ¿quién creen que le enseñó la escuelita para poder robar y salir bien librado? Pues, precisamente, su suegro. Quien, recordemos, tiene una red de 16 empresas con prestanombres y más de 1.500 millones en operaciones sospechosas. Precisamente, amigos, nada más. Pues, obviamente, se trata del papá de la Mariana. No, obviamente, esta influencer, esta mujer que tiene sus millones de seguidores, que la se levanta todos los días a dar promoción y que se gana el dinero honradamente. Pues, Hacienda y la Fiscalía General de la República, en colaboración con diversos bancos, están indagando el involucramiento del empresario en un complejo de esquema de operaciones entre compañías fantasmas y con recursos que, además, podrían tener, obviamente, posiblemente un origen, y no posiblemente, yo lo aseguro, un origen ilícito, amigos, precisamente. Y es que, como aquí lo dice la información, pues, están indagando, precisamente, al suegro por encabezar la red fraudulenta en la que están implicados aumentos 60 posibles prestanombres, empresas fachada, que se habrían coludido para simular transferencias y pagos que ascienden casi a los 1.500 millones de pesos. Los recursos implicados en estas triangulaciones se consideran sospechosos porque se presume que varias de las compañías son fantasmas, lo que daría pie a que el origen del dinero sea ilícito. Además del lavado de dinero, las autoridades indagan si parte de esos recursos se habrían destinado para financiamiento electoral a favor de García, que, obviamente, estamos segurísimos porque no crean que el fosfo, fosfo, ponte nuevo, ponte león, ponte nuevo, león, salió no más de a gratis. Entonces, obviamente, hubo dinero de por medio para que pudieran financiar toda esa campaña que terminó lavándole el cerebro a toda la gente, que no entiendo cómo es que salieron a votar por él. Y lo más lógico en esta vida es que haya sido un fraude, porque no dudo personas que hayan votado, pero para que haya ganado, la verdad, ahí sí lo encuentro bastante, bastante raro. Así es de que probablemente esos 1.500 millones también les sirvió para costearse y poderse pagar el puesto que ahorita tienen, ¿no? Pues como les comentaba, amigos, precisamente, de todos los implicados también está el Jorge, en el caso está Jorge Gerardo Rodríguez, que es el suegro de García, y sobre todo la mayor cantidad de irregularidades detectadas. De hecho, sobre él directamente hay una alerta en el sistema financiero emitida también el año pasado por Siribanamex. Todo esto se sigue indagando, todo esto sigue en las investigaciones, en todo esto. ¿Les sorprende acaso que Samuel García haya destinado 20 millones? Y eso es de lo que sabemos. Haya destinado 20 millones a una empresa fantasma de creador de medios digitales, de publicidad, teniendo al suegro con una investigación con más de 1.500 millones. A mí no me sorprende en lo absoluto. Lo peor, amigos, es de que le dejó, miren, todo acomodadito para que el hombre tratara de lavarse las manos como si nada hubiera pasado, porque dijo, yo no estoy embarrado, simplemente mi gobierno destinó esos contratos para el servicio que nosotros requeríamos. Uy, qué mal, pues al parecer no existe, les cancelamos, tache, y nos vamos contra esa empresa. No, chulo, sabemos precisamente que tú fuiste el quien pensó en todo eso. Bueno, probablemente no lo pensó, ¿verdad? Porque no creo que tenga tanto como para hacer un robo muy bien pensado, sino probablemente el suegro fue el que le dijo, vamos haciendo esto, y él dijo, ay, sí, me parece súper bien, y así ya podemos pagar el hospital y podemos pagar todo esto, porque ya ves que también su esposa ahorita está celebrando, pues que ya viene el nuevo hijo y todo esto. Entonces, imagínense nada más. Ante esto, amigos, pues es lo que está sucediendo. El hombre ya quiere dar carpetazo, obviamente no se lo vamos a permitir. No vamos a dejar que se olvide precisamente que el dinero se lo está clavando. Tenga que llegar hasta donde tenga que llegar, porque el hombre simplemente está cancelando los contratos y quiere que ya no se indague nada en lo absoluto. Por lo pronto, amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación. Y nosotros los vamos a estar leyendo para poder interactuar con ustedes. También, pues estén muy atentos desde su canal, porque cualquier otra información que vaya saliendo al respecto se las vamos a hacer llegar para que estén muy al pendientes y no se la vayan a perder. Yo soy Mike Valencia, amigos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.